Bienvenidos a HipoGym. Vamos a hablar hoy del nivel 3 de la rutina de gimnasia hipopresiva. ¿Qué incorporamos en este nivel 3? Particularmente a la respiración dinámica le vamos a incorporar un movimiento que se llama espiral de brazos. Ya veréis en qué consiste. Luego a las posturas que ya tenemos le incorporaremos además de las asimetrías, torsiones de columna. ¿Sí? Y alguna que otra sorpresita más. Vamos con este espiral de brazos. Si antes teníamos una respiración dinámica que consistía en inspirar moviendo los brazos, abriendo bien la caja torácica. Ahora vamos a completar este movimiento realizando una flexión de muñeca para estirar bien esos nervios. Elevamos un poco el mentón y exhalamos llevando a tope también la flexión de muñeca, la extensión de esos nervios. Puedes acompañarlo con una flexión cervical. inspiras y exhalas. Inspiras y rotas esas muñecas hacia afuera, los brazos como Cleopatra por ahí en el hilo y exhalas. Inspiras y exhalas. Y llevas esas muñecas atrás y la flexión cervical. Cuando estás haciendo asimetrías, lo que vamos a hacer es también realizar, si queremos, la espiral de brazos. Por ejemplo, inspiras y vamos ahí. Y exhalas. Cambiamos de pierna, por ejemplo. Inspiro, voy con esos brazos a los lados. Espiral. Y vuelvo. Al realizar la espiral, lo que hacemos es rotar totalmente esos brazos hacia afuera, esas muñecas al ir completo de su extensión. Y a la inversa, cuando volvemos, intentamos que los hombros no se descoloquen y vamos hacia abajo. ¿Sí?